50 años de los gofiones. El sábado 14 de abril, los gofiones se repetirán en el Centro Cívico de Carrizal de Ingenio, en un recital que tendrá lugar a las 9 de la noche, el concierto denominado 50 años por ti, ofrecido a teatro lleno hace unas semanas en el Coliseo del Pérez Galdós de la capital Gran Canaria. Las entradas del concierto que organiza el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio podrán ser adquiridas desde los 15 euros en la página de venta online www.entrees.es. Tras las cuatro exitosas funciones ofrecidas en el Pérez Galdós, con las que los gofiones rememoraban la fecha de su primera aparición pública como grupo en el año 69, un año después de su fundación, la formación que dirige Víctor Batista inicia en el mencionado Espacio Cultural de Ingenio, su gira, con su espectáculo 50 años por ti, en el que propone al público una revisión antológica de 25 temas de su extenso e inolvidable repertorio musical. Según ha señalado el director musical de los gofiones, Víctor Batista, el grupo ha trabajado en los últimos meses en la selección de más de 300 canciones de su repertorio para configurar finalmente el libreto del espectáculo 50 años por ti, que tras su presentación en la isla itinerará por el resto del archipiélago y algunas comunidades españolas como Escadi, Galicia o Madrid. ¡Gracias!